Una de las historias más terribles que vivieron niños de entre 3 y 5 años de edad fue concluida legalmente con la sentencia de casi un cuarto de siglo en prisión para Misael Velasco Fabián, quien aprovechando su empleo de conserje de un jardín de niños, cometió abusos sexuales contra menores de edad en esa escuela. Misael Velasco Fabián fue encontrado culpable de delitos de equiparado a la violación y abuso sexual agravado. Por eso recibió una pena de 29 años tras las rejas de la penitenciaría de Santa María Escotel y al pago de más de 72 mil pesos por concepto de reparación del daño. Pero ¿cómo reparar un daño causado a niños de 3, 4 y 5 años de edad que mediante amenazas y violencia fueron sometidos para satisfacer las perversiones sexuales del conserje? La Procuraduría de Justicia del Estado considera que las pequeñas víctimas requieren tratamientos psicológicos necesarios para su restablecimiento. Son dos los expedientes concluidos y en los que el juez primero penal encontró culpabilidad de Misael Velasco Fabián. Sin embargo, las constancias de investigación basadas en declaraciones de los niños presumen muchas más víctimas que no denunciaron o que sus padres no se percataron del cambio de conducta de sus hijos, resultado de los abusos sexuales. Niños y niñas, por igual, sufrieron las agresiones del conserje del Jardín de Niños ubicado en la calle Diagonal de Mercaderes, en la central de Abasto, en los años 2008 y 2009. Los actos de pederastía cometidos por el conserje fueron descubiertos en el 2009 por la directora y algunas profesoras que colaboraron con padres de familia y menores para denunciar los hechos. De ahí derivó su captura, internamiento en prisión e inicio de sendos expedientes en los que se confirmó su responsabilidad en tales delitos. Con información de MBM Televisión.